¡Suscríbete al canal! Hoy voy a estar pasando del español al inglés por atención a nuestros invitados. Tenemos a dos invitados de Australia y dos de México. Entonces, quisiera agradecer a todas las personas que nos están viendo en YouTube, en la transmisión en vivo. Y para aquellos de ustedes que están con nosotros en el webinario de Zoom, les quería informar que pueden tener acceso a la interpretación simultánea al hacerle clic al globo que está en la parte inferior, seleccionando la lengua de su preferencia. Bueno, este webinario es parte de la serie de Global Voices. En donde se está trabajando junto con First Languages Australia y el apoyo muy generoso de la Embajada Australiana en México. Tengo que hacer algunos anuncios antes de iniciar. De nuevo, por favor, recuerden que pueden seleccionar la lengua de su preferencia y pueden tener acceso a la interpretación simultánea al hacerle clic al globo que está en la parte inferior de la pantalla y seleccionar el idioma de su preferencia. Quisiéramos agradecer a todas las personas que están viendo la transmisión en vivo por Zoom y por YouTube. Y quisiera invitar a aquellos de ustedes que quieren aprovecharse de la interpretación para que se registren en el webinario de Zoom. Aquí en la pantalla está la liga porque ahí el registro está abierto y pueden aprovecharse de la interpretación simultánea, pero solamente por Zoom. Pueden tomar ventaja de la traducción simultánea en el webinar. El acceso sigue abierto, pueden registrarse y en la pantalla aparece el link en el que pueden registrarse ahora mismo y tener acceso a esta traducción simultánea. También me gustaría anunciar que al final de este webinar habrá una sesión de preguntas y respuestas para los panelistas. Entonces, quiero que sepan que hay un chat en el que ustedes podrán anotar y hacernos llegar las preguntas que consideren pertinentes o necesarias para al final de este webinar. Bueno, muchísimas gracias. Después de estos anuncios complicados, disculpen que sea un poco tardado y que tengamos que hacerlo en los dos idiomas. Nos gustaría muchísimo que todos tuvieran las ventajas de la interpretación simultánea. Los que ya están en el webinar pueden tener acceso a esa interpretación dándole clic al globo. Y los que están en YouTube, por favor, únanse. Pueden todavía inscribirse y tener el acceso a el webinar. Bueno, como ya dije, esta es la primera de una serie de conversatorios de intercambios en experiencias de activismo digital en lenguas indígenas entre México y Australia. Yo tuve la fortuna de acompañar y ser parte de algunas de estas conversaciones entre los activistas de Australia y México. Y puedo comentarles que ha sido una experiencia enriquecedora, sobre todo porque muchos de nosotros descubrimos que lo que nos llevó a hacer este tipo de trabajo, este tipo de activismo y traer de vuelta la lengua de nuestros antepasados, no es algo que solamente pasa en México o en nuestras comunidades, es algo que está pasando en el mundo, es algo que está pasando en países como Australia, donde conocimos a muchas personas jóvenes, sobre todo mujeres, mujeres muy jóvenes haciendo trabajo de activismo, trabajo con jóvenes, muy interesante y que deseamos compartir con todos ustedes a partir de esos conversatorios que hemos tenido en una manera de intercambio entre México y Australia. Bueno, quisiera comentarles que tenemos cuatro invitados súper especiales, todos ellos con largas trayectorias en el activismo digital en lenguas originarias, muchos de ellos son hablantes de las lenguas que promueven. Bueno, en el caso de Australia tenemos activistas que trabajan con varias lenguas de ese territorio y bueno, comenzaré por leer las biografías de cada uno de nuestros invitados. En atención a ellos vamos a leer, daré lectura en inglés a las biografías de nuestras invitadas de Australia y en español a nuestros invitados de México. Bueno, primero de todo tenemos a Annalie Pope. En primer lugar tenemos a Annalie Pope, quien es una mujer waka waka de Central Queensland en Australia. Ella empezó a trabajar en el tema de la revitalización y el fortalecimiento de las lenguas aborígenes en el 2013 cuando empezó a trabajar como coordinadora del Centro de Idiomas de Central Queensland. Empezó a trabajar con First Languages Australia como funcionario de proyectos en el proyecto de apoyo a lenguas prioritarias y luego se involucró en el programa de jóvenes campeones de First Languages en Australia cuando empezó en 2013. Y es una mentora de los campeones jóvenes de lenguas. Ahora quisiera también presentar a Rachel Dicule Baker. Dicule es una yolnyu del territorio norte de Australia y cuando no está viajando por todo el mundo corriendo maratones, es mentora de otras mujeres yolnyu que ayuda a desarrollar su capacidad de recuperación, su autoestima y que identifiquen caminos profesionales que puedan ayudarles a lograr su potencial. El papel de Ticule es el de trabajar en la Corporación Aborígenes ARDS y ella habla Tiambar Bugnyu y esperen, disculpen si lo pronuncio mal, así como otras cuatro lenguas yolnyu. Bienvenida, Rachel. Joaquín Martínez, Joaquín es Zapoteco, Shida de Oaxaca, México, con fundador del colectivo Yitsa y coordinador de telecomunicaciones Shitsa, fundador y coordinador de la escuela Pingüina Shitsa y técnico productor audiovisual en Radio Bean Shitsa. Perdón si lo he pronunciado mal. Joaquín es activista por las lenguas indígenas, el software libre, la cultura libre, la ética hacker y la filosofía comunitaria. También damos la bienvenida a Lilia Howe. María es originaria de Quinil, Yucatán, México. Es abogada de formación, ha trabajado como profesora, conferenciante, traductora, intérprete y colaboradora en diferentes proyectos comunitarios de revitalización de la lengua y la cultura maya. Bueno, pues bienvenidos a nuestros cuatro invitados especiales. El día de hoy vamos a hablar, tenemos dividida el seminario en dos rondas de preguntas dirigidas directamente a cada panelista. Y la tercera ronda será la que en la que ustedes como invitados al webinar podrán hacer preguntas específicas o grupales. Bueno, la primera pregunta que quiero hacer está dirigida a Lilia Howe y a Rachel Dickel. Es la misma pregunta para las dos. ¿Podrían decirnos cuál es la situación de su lengua y qué papel tiene en la vida cotidiana de los niños y adolescentes de la región? Adelante, María. Hola, hola. ¿Cómo estás? También, María. Y también, María. Bueno, pues, estamos en la historia de la lengua maya, tanto en Yucatán como en la península misma. Bien, pues, un poco en dando un panorama respecto a esta pregunta que hacías, Nicela. pues la realidad de la situación de la lengua en la península es dramática. Está muy fuerte precisamente este sábado 10 que acaba de pasar. Se presentó un diagnóstico cuantitativo de la situación lingüística del idioma en toda la península y donde observábamos ese ritmo acelerado que tiene de perderse a través de las diferentes generaciones. En este diagnóstico precisamente se trabajó en la cantidad absoluta de hablantes, así como también las brechas porcentuales que hay. Y la brecha que hay entre los hablantes de personas adultas de 65 años y más con niños, niñas de 3 a 5, estamos hablando de una brecha del 39% de diferencia. Es decir que actualmente los niños, niñas no están apropiándose el idioma, no lo están usando. Estamos hablando que es muy mínimo. De hecho, en Yucatán el porcentaje de hablantes que se saca del censo precisamente de este año que acaba de pasar, que es el año 2020, es apenas de un 4%. Entonces eso nos da como que la pauta para pensar que hay mucha labor que hacer y hay que hacerlo ya, ¿no? Y pues esto también nos lleva a lo otro que preguntabas, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene ahorita el idioma en la vida de los niños, niñas y adolescentes? Pues se evidencia con estas estadísticas, se evidencia, ¿no? Que el papel que jugaba hasta algunos años, que era el papel principal como medio de comunicación, pues ya no lo es, ¿no? Ya prevalece más este idioma hegemónico, en este caso, que es el español. Y pues es una realidad también que los papás, mamás, actualmente no están transmitiendo el idioma. Las únicas personas que están haciendo esta o que continúan haciendo esta labor de transmisión son los abuelos y abuelas que conviven con nietos y nietas, ¿no? Sin embargo, si no se da esta convivencia, pues lógicamente hay una ruptura entre esta transmisión. Y de hecho también, bueno, parte de las labores que actualmente vengo realizando es ser parte de un seso que estamos haciendo actualmente en la península, que es un proceso con miras hacia este, a la creación de estrategias, de proyectos, tal vez con miras al fortalecimiento, a la revitalización del idioma. Entonces se ha hecho una serie de actividades. Una de ellas es un conversatorio que se presentó el pasado mes de junio, donde Jaime Chi, quien es un, es maya de Quintana Roo, quien tiene maestría y doctorado en lingüística, y hacía una investigación, ¿no? Precisamente con niños, niñas, cómo ellos se están socializando desde el idioma. Es lo que descubre, decía, es que en los niños, hay niños, niñas, que aún lo están hablando en algunas comunidades, sin embargo, cambian de canales dependiendo de la situación, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que no son hablantes, pero que en medio de un pleito se vuelven hablantes, ¿no? Hacen uso del idioma. Entonces es lo interesante también de cuál es el prestigio, volvemos a esto, ¿no? El prestigio que tiene el idioma, cuándo usarlo, cuándo no, o en dónde, ¿no? Porque no es tan común, de hecho, en todos los espacios públicos ahora. Entonces apenas se está trabajando precisamente para empezar nuevamente a enraizar el idioma en estos niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Lilia. Oh, tu respuesta ha sido extraordinaria, y has dejado muchos puntos para tocar. Me gustaría tocar el último que habla, el prestigio de hablar el idioma, ¿no? Y justo los niños están desarrollando la capacidad de cambiar dependiendo de la situación social. Y bueno, esto es parte de la experiencia de Lilia en Yucatán, y podemos ver que las lenguas pues se están perdiendo, están desapareciendo. Se habla de que todos los días desaparecen muchísimas lenguas, y bueno, algo de lo que me gustaría mucho centrarme en este conversatorio es del derecho humano que tienen los pueblos originarios de hablar su lengua, de expresarse, de socializarlo, y de no sentir vergüenza de hablarlo. Y justo en ese empoderamiento de los hablantes de usar sus lenguas indígenas, pues está el uso de las nuevas tecnologías, y el trabajo de activistas como Lilia y nuestros invitados de hoy para traer de vuelta esas lenguas y darles un prestigio o un lugar, o llamar la atención de estas poblaciones jóvenes infantiles para tener orgullo por sus lenguas y retomarlas como algo importante en sus vidas para compartir. Bueno, me dirijo a Rachel, Rachel Dickel, la misma pregunta, Rachel. ¿Cuál es la situación actual de las lenguas aborígenes en Australia y qué papel tienen en la vida cotidiana de los niños y adolescentes de la región? Yo soy el nombre de los lenguas aborígenes de la región. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Les hablo desde el territorio del norte en Australia. Hablo en representación de mi gente. Nuestra lengua es Yurungualatá. Y hay muchas lenguas que se hablan. En Australia se hablan muchísimas lenguas a lo largo de todo el país. Pero yo me voy a referir particularmente a la que se habla en la parte norte de donde yo vivo, mi lengua, que se llama Yurungualatá. Yurungualatá. Ahorita en mi país hay bastantes personas que hablan esta lengua. Es, de hecho, una de las lenguas principales en las que nos comunicamos. Hay muchas otras lenguas que no se están usando. que también es parte de la identidad de muchos pueblos Yurungualatá. Pero muchas de las lenguas que se habla es el Yambarbyonkyu. Porque muchas veces las comunidades acaban viviendo en una sola población en lugar de sus propias poblaciones esparcidas. Entonces, muchas personas hablan el Yambarbyon. y sí hemos visto que hay un desconecte entre los ancianos y los jóvenes. Y la razón por la que hay un desconecte entre ellos es porque hay muchas otras categorías de lengua. Por ejemplo, los jóvenes están olvidando cómo hablar porque su mundo académico es muy distinto a las lenguas que se utilizan desde los ancianos. Y por eso no se están aprendiendo no se están aprendiendo Yurungualatá apropiado. Estamos tratando de encontrar una manera de que se conecten los jóvenes con los ancianos y por eso nuestras plataformas digitales son tan importantes porque muchos de los hablantes ya están usando internet. Para nosotros la lengua que se habla está basada en el sistema de parentesco y depende de dónde se cría el joven o la joven y los niños y las niñas. En muchas comunidades por ejemplo la lengua es Yambur pero las otras lenguas no se enseñan ni en la escuela ni tampoco se hablan mucho dentro de las comunidades y las lenguas tampoco se usan en muchas ocasiones por razones culturales. Por ejemplo si alguien pasa mejor vida no usamos ciertas palabras durante años porque es parte de nuestro protocolo cultural en ese sentido y gran parte de esta desconexión digamos es porque no está normalizado la lengua que se usa en internet entonces lo que se ve en internet no está basado en el que más se utiliza en Australia por eso es importante tener un sistema más basado en parentesco en internet para el proceso de enseñanza a los niños y las niñas. Muchos de las lenguas Yorono se siguen hablando en la parte noreste de nuestra región pero ya están viéndose influidos por lo que ven en las redes sociales o algunos lo que dicen en algunos clanes pero debido a nuestro parentesco sí sabemos que todas estas lenguas están relacionadas originalmente y recuerden que aquí me estoy refiriendo al parentesco porque eso influye mucho sobre la tierra lo que hay en la tierra los humanos que estamos en esa tierra y por eso es tan importante que el dominio internet de las lenguas también considere ese sistema de parentesco muchos de nuestros jóvenes se están confundiendo no saben cómo deberían de usar la lengua porque empiezan a utilizar términos más occidentalizados o americanos lo cual hace que se sientan hasta más desconectados de sus ancianos entonces en términos generales yo diría que tener una plataforma de internet basada en el sistema de parentesco o kinship eso sería lo más importante para los pueblos aborígenes de Australia muchas gracias Rachel respuestas que respuestas tan interesantes nos has dado sobre todo la palabra clave que has usado desconectarse los jóvenes hablas de una desconexión personal y una desconexión con los antepasados con la gente mayor que es algo que con lo que definitivamente la gente en México los que estamos haciendo este tipo de trabajo nos identificamos plenamente me llama mucho la atención que ustedes si hablan el lenguaje el lenguaje sigue vivo sigue usándose pero los jóvenes están siendo confundidos y es importantísimo entender cuál es el peligro o el el problema en que el internet sea dominado por lenguas hegemónicas porque entonces solamente puede tenerse acceso a las tecnologías y al internet si sabes esa lengua hegemónica y no tu propia lengua entonces si tu propia lengua no está apareciendo como un idioma importe entonces lo vas a desechar y por eso puedes crear confusión en tu identidad en si es importante o no tenerlo muchísimas gracias por estas respuestas estoy seguro que los invitados están ya formulando sus preguntas al respecto invito invito a todos a que revisen la página de ARDS Aboriginal Corporation es una página increíble ustedes pueden ver todos los proyectos en los que están introduciendo el uso de lenguas originarias nativas de Australia en las nuevas tecnologías situación que también está pasando en México y en otras latitudes del mundo bueno ahora me gustaría pasar con nuestro siguiente invitado Joaquín Joaquín es uno de nuestros invitados más jóvenes él lleva muchísimo tiempo trabajando en el activismo digital Joaquín bienvenido entiendo que participaste cuando tenías 14 años en el primer encuentro de activistas digitales de lenguas que se llevó a cabo en el 2014 y bueno la pregunta inevitable es ¿por qué estuviste tan involucrado con tu lengua y la tecnología desde una edad tan relativamente joven y qué has aprendido en estos últimos siete años? Padíos Padíos Yucuteli hola hola qué tal a todas a todos pues un gusto estar por aquí bueno sí desde temprana edad tenía 14 años cuando asistí al primer encuentro de activismo digital de lenguas indígenas que se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca en el estado de Oaxaca en México y pues sí fue muy interesante el encuentro en ese que se llevó a cabo en ese entonces en ese año pero bueno yo tenía un interés profundo con mi lengua desde años atrás esto porque estoy parte de una radio desde el año 2009 participo con una radio que se llama Radio Huitzitza Radio Huitzitza Radio Huitzitza y iniciamos en ese año en el 2009 a finales del año transmitiendo con nuestra propia radio en el rincón de la Sierra Norte de Oaxaca la idea de la radio era compartir justo la información nuestros conocimientos de nuestra propia radio que llegara a todo el territorio del pueblo Shuitza el pueblo que habla esta variante del zapoteco que llamamos Shuitza y y bueno yo no nací siendo este hablante del zapoteco mi lengua materna no es el zapoteco es el español lo entendía porque mis papás y mis abuelos lo hablaban y escuchaba a las personas pero no lo sabía hablar y y no había un interés en cuando era niño de hablarlo porque justo en la escuela el sistema todo te lleva a querer aprender español y y nunca te enseña el zapoteco y a los papás muchos tuvieron el miedo de en las escuelas se les ponían castigos cuando ellos eran más jóvenes chicos y estaban en la escuela y por todo ese miedo pues seguía repitiéndose repitiéndose con las generaciones y con con muchos de mis compañeros de mi generación estábamos igual otros que sí algunos que lo hablaban otros que no otros que más o menos y pero esto solo con a veces por la necesidad lo hacían mis compañeros de hablarlo con sus abuelos de hablar con sus abuelos y justo de ahí es parte de 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 mi de mi interés nace mi interés cuando yo estaba en el en la radio necesitamos hacer justo entrevistas con los abuelos y entonces yo pues no podía comunicarme como tal con los abuelos podía entender lo que ellos me decían pero yo no comunicarme y a veces era complicado como tratar de de escribir algo en español para ellos porque su primera lengua era el zapoteco entonces me di a la tarea de querer aprender el zapoteco después de esto fui descubriendo como muchas cosas alrededor del zapoteco e interesándome más por mi lengua encontré que pues hay hay toda una cosmovisión detrás de 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 mi propia lengua un gran conocimiento de que se ha formado por generaciones y generaciones y que eso me motivó a querer aprenderlo a hablar más y por eso por esa razón de que de yo no saber hablar el zapoteco después de aprenderlo tenía ese interés de querer compartir esto con las demás personas con los demás jóvenes con las demás niñas y niños y y y por eso cuando mi tío uno de mis tíos vio una oportunidad de de meterme a este encuentro entonces me inscribió era solo para para jóvenes de 18 años en adelante y yo tenía entonces 14 y él pero me inscribió y y cuando llegué al evento pues los coordinadores estaban como sorprendidos no sabían si venía con alguien más que iba a venir a tomar el taller pero era yo quien iba al encuentro entonces fue divertido todo todo eso a mí me contaron eso después y muchos años después que en realidad era para mayores de edad y que a mí me aceptaron solo por no querer regresarme pero fue interesante todo este evento que se llevó a cabo en Oaxaca en ese 2014 y me dio muchas herramientas para poder seguir trabajando con mi lengua y la tecnología ahorita me he dedicado en bueno en todos estos años he aprendido varias cosas y de las que he aprendido más es en relación al software libre yo me dedico y digo que soy activista de las lenguas indígenas y del software libre porque también el software libre es una de las herramientas que yo más uso porque doy talleres también sobre el software libre para aprender a usar el software para hacer programación y y bueno durante todos estos años he aprendido muchas cosas yo he hecho talleres creé mi espacio que le llamé en la escuela del pingüino donde daba estos talleres para aprender el zapoteco y a la vez enseñaba a usar computadoras a las y los niños a los jóvenes diferentes herramientas que nos proporcionaba el software libre con las libertades que supone dar y que da que es la libertad de poder usar el sistema de usar el programa de poder compartirlo estudiarlo editarlo y compartir con todas esas modificaciones entonces ha sido pues de mucho enriquecimiento todos estos años para mí he sido parte de muchos eventos en donde hemos intercambiado también experiencias y conocimientos alrededor de las lenguas y las herramientas que podemos dar uso para nuestras lenguas desde las propias redes sociales hasta otras herramientas que podemos usar más en comunidades donde el acceso al internet sigue siendo muy lento muy difícil acceso o muy deficiente es una de las situaciones que ahorita suponemos tener aquí con toda la pandemia ha sido difícil que muchos hayan tratado de conectar al internet para tomar clases y entonces nosotros proponemos la idea de los intranets redes interconectadas localmente para poder brindar información y esto para la comunidad y pensando en un futuro para las comunidades cuando nuestra propia red de internet nuestra propia red de internet entonces pues han sido muchas experiencias y bueno creo que estaría interesante compartir todas estas experiencias y herramientas en otro momento pero pues eso ha sido como lo más impactante que me que me he llevado en todos estos años muchas gracias Joaquín y qué gusto escuchar a un joven hablar de de sus experiencias con la lengua y sobre todo que que viste las dos caras de de lo que vive un hablante de una lengua originaria todos creo que en este caso México y Australia somos pues el resultado de colonias de la imposición de un lenguaje hegemónico de desarrollar o crear ideas alrededor de un idioma de una lengua de quienes la hablan y de generar todas estas ideas sobre que solamente hay un solo mundo una sola manera de ver una sola manera de entender y de hablar tan solo en nuestro país en México bueno de acuerdo a datos del 2008 porque no están actualizados se hablan 364 variantes lingüísticas agrupadas en 68 agrupaciones lingüísticas y 11 familias lingüísticas en Australia se hablan muchísimas más eso habla de riqueza ¿no? de riquezas y de puntos de vista diversos que fueron opacados que le robaron a los hablantes el derecho humano a expresarse en su lengua y bueno ahora ha surgido toda una red y una serie de personas que están empoderando a los hablantes de esas lenguas indígenas y qué ejemplo más claro que le dejo aquí ¿no? que siendo un niño empezó a hablar esa lengua a interesarse y a descubrir que esa lengua le daba ventajas ventajas que lo han llevado a seminarios ¿no? donde lo aceptaron a dar cursos a crear ideas a tener herramientas y creo que este es un ejemplo formidable para las nuevas generaciones para hacerles ver que sus lenguas importan sus lenguas importan tanto como cualquier otro idioma y pueden desarrollar los proyectos que gusten alrededor de ella y para eso voy a aprovechar para hacer la pregunta nuestra siguiente invitada Annalie Pope está involucrada en un evento llamado los jóvenes campeones lingüísticos yo quiero saber más por favor Annalie nos puedes contar sobre ese programa de jóvenes campeones y también si nos puedes comentar también en tu experiencia ¿cuál consideras que es el papel del internet y la tecnología para atraer y motivar a los jóvenes a su lengua y cultura? Gracias bueno en First Languages Australia estamos trabajando de distintas maneras para apoyar y respaldar a los campeones jóvenes de la lengua se estableció en el 2013 y fue creado para fomentar el aprendizaje de la siguiente generación en este programa invitamos a jóvenes aborígenes a participar en actividades de aprendizaje de lengua como les decía empezó en el 2013 cuando un grupo de 10 jóvenes fueron nominados de toda Australia para que pudieran ser defensores de la lengua aborígenes y se estableció los cimientos de una red que abarca todo el país que se apoyan mutuamente para poder lograr sus metas desde entonces hemos trabajado con muchos jóvenes y hemos establecido programas de mentoría a niveles nacionales así como dependiendo de las unidades que se nos ofrezcan trabajamos con jóvenes entre la edad de 18 y 35 y hasta el momento hemos trabajado con 25 jóvenes en este proyecto el internet y la tecnología tienen un papel muy importante en atraer y motivar a los jóvenes cuando los jóvenes pueden echar y ver en las redes sociales los alienta a que sigan buscando el mejor uso de su lengua siempre hemos tratado de ser muy innovadores y tratando de usar nuevas tecnologías en nuestro trabajo un ejemplo de esto sería una app que tenemos muchas de las apps en Australia se refieren a la lengua por escrito audio imágenes y en ocasiones incluso videos y eso es una manera muy buena de conectar con la nueva generación porque les permite tener su acceso a su lengua muy a la mano también usamos la tecnología para que los jóvenes participen en el desarrollo de videos animados así como libros audios audio libros perdón y tenemos algunos ejemplos muy buenos para enseñar lenguas en nuestros salones muchas gracias Annalie por comentarnos los invito a todos a que visiten el website de en el que Annalie participa y las historias de estos campeones de lenguaje que llevan a cabo entre jóvenes de 18 y 35 años es increíble que estén haciendo ese trabajo y me llama mucho la atención Annalie menciona el uso de las tecnologías y la adaptación de esas tecnologías con las lenguas ella habla de las apps me parece interesantísimo que hables de esas narrativas el activismo que yo hago tiene que ver con la publicación de materiales audiovisuales y narrativas y justamente es importante empezar a pensar porque la manera de transmisión de conocimiento en nuestras comunidades siempre ha sido a través de la oralidad la gente mayor es la que transmite este conocimiento a los jóvenes pero ahora los jóvenes están atrapados en estas nuevas tecnologías y los motiva a ver el uso de sus lenguajes en estos espacios los motiva a saber que pueden empezar a desarrollar sus propias historias creo que es importantísimo hacer notar que este tipo de resistencias de la lengua están están tomando unas un espacio en el internet fuera de lo común y del todo extraordinario porque es creativo porque explota y desarrolla la creatividad de los jóvenes de los activistas porque los está llevando a usar esa tecnología para contar sus propias historias y no solo son historias escritas son historias que se escuchan que se animan que se ven de manera visual y creo que eso simplemente está enriqueciendo el mundo virtual y está motivando a los jóvenes que hablan esas lenguas a no perderla a verse identificados y representados en el internet es muy importante esto los va a motivar a conservar sus lenguas a seguir conectados con sus antepasados con las personas de sus comunidades que todavía hablan y a desarrollar creatividades e intercambios entre otras personas que están haciendo el mismo trabajo muchas gracias Enelí por tu respuesta bueno ahora pasamos a la segunda ronda de preguntas esta es una pregunta para todas y todos y es a propósito de el próximo decenio internacional de las lenguas indígenas que inicia en el 2022 y termina en el 2032 que básicamente se centra en los derechos humanos de los hablantes de lenguas originarias estamos hablando de que estamos a seis meses del inicio de esa década internacional y bueno pensando a futuro me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes cuáles serían sus recomendaciones para apoyar a las personas jóvenes que trabajan sus lenguas porque hay jóvenes haciendo este tipo de trabajo que se sienten solos que lo están haciendo desde su trinchera que están a contracorriente que a veces sienten que esto no tiene sentido ¿qué recomendaciones harían a los gobiernos y a las instituciones que están organizando y desarrollando este apoyo ¿no? ¿qué apoyo hay para los jóvenes que están ya realizando este trabajo con sus lenguas y como parte de una estrategia general en su experiencia me pueden decir ¿qué espacios y oportunidades existen para usar el uso de internet y medios digitales en la revitalización de las lenguas originarias? yo ya veo muchos creo que hay mucho mucho trabajo de visión en el que todavía podemos incursionar y me gustaría saber cuáles son sus pues sus propuestas iniciamos con Lilia Jau adelante Lilia Joss Botik Kisela gracias bueno en recomendaciones a instituciones empezando un poquito por acá al menos la situación particular de la península sucede que estas bueno estas instituciones o este sistema gubernamental tal vez sí tienen la intención ¿no? de pronto de colaborar o sumarse a estas actividades sin embargo lo hacen desde una mirada demasiado centralizada es decir lo hacen desde un contexto totalmente ya cosmopolita como es la ciudad de Mérida en y con esta mirada pues no les permite en o no se permiten más bien de conocer los contextos diversos que hay porque esa es una realidad ¿no? para hablar de colaborar hacia este camino de fortalecer y revitalizar creo que vale la pena en primero en tener esta conciencia sobre estos diversos contextos ¿no? el que una comunidad viste tan solo tres kilómetros de otra no quiere decir que sean totalmente iguales es la dinámica de cada una es diversa por lo tanto para emprender entonces acciones con estos fines vale la pena o es muy necesario conocer y ser en tener claridad sobre esas diversidades para que entonces en estas labores realmente fructifiquen porque actualmente es lo que ha sucedido ¿no? que hay muy buenas intenciones en llámese económicamente llámese de acompañamiento sin embargo al al desconocer estas realidades o estas diversidades pues no se logra lo que idealmente habían pensado ¿no? entonces tal vez es eso que se den esa tarea de realmente comprometerse a hacerlo con todo lo que implique ¿no? hacer diagnósticos tal vez pero que sean diagnósticos más reales y más cercanos y no son que no sean nada más de de lo tengo que hacer y como salga ¿no? lo lleno con lo que yo sepa sino acercándose a esto para que entonces le puedan sumar a los diferentes colectivos que están haciendo esta labor es más que nada es eso ¿no? y pues aperturar otras más puertas para jóvenes actualmente aquí en Yucatán por ejemplo hay muchos jóvenes que están trabajando en con miras ¿no? a fortalecer su idioma en darles como que esas herramientas acercarles más herramientas tanto para construcción de textos de discursos de narrativas de materiales de lo que fuere pero también darles acceso a plataformas y pues si es cierto que ahorita ya están en como que metiéndose en estas plataformas pero a veces falta un poquito más de acercárselos de buena manera de guiarlos acompañarlos en ese proceso de apropiarse las plataformas ¿no? esa es más que la recomendación es el sumarnos todos porque para que esto funcione todos debemos de sumarnos y hacerlo de forma horizontal y no vertical como se ha hecho a través de los siglos ¿no? hacerlo de manera horizontal todos caminando al mismo tiempo para que entonces el que se vaya permeando en toda la población en general ¿no? llámese grupos etarios llámese comunidades o sea que todos vayamos avanzando hacia el mismo objetivo en lo otro que los espacios y oportunidades ¿no? ¿qué hay? pues actualmente lo que les decía ¿no? al menos aquí en Yucatán se observan a jóvenes escribiendo desde el idioma escribiendo ya sea en narrativa ya sea canciones ya sea en lo que fuere lo están se están apropiando el idioma para para generar en escritos ¿no? que eso es fantástico también hay grupos de jóvenes que están incursionando en radios ¿no? en pequeñas radios comunitarias en transmisiones en periódicas tal vez en en sus comunidades en redes sociales haciendo diferentes cosas inclusive en tratando de transmitir el idioma enseñando pues a través de TikTok se ha observado también en estos tiempos pues hay muchos espacios y hay mucha que se pueden todavía ir escalando de cierta manera en hace como bueno en este año precisamente ¿no? se escucharon dos casos de jóvenes estudiantes de especialidades de robótica por ejemplo que hicieron precisamente en pequeños robots claro que con lo que tenían al alcance pero lo interesante es que eran robots mayablantes ¿no? que daban indicaciones a pacientes que daban recomendaciones sobre la enfermedad ¿no? de cómo prevenir entonces eso indica que al menos se están apropiando de estos espacios pero pues hace falta generar o abrir más para pues con esta que podamos hablar de un verdadero proyecto de revitalización o de fortalecimiento del idioma maya muchas gracias Lilia me indican que ya estamos corriendo el tiempo tiempo vuela y nos queda muy poquito voy a tener que disminuir el tiempo de respuesta si me pueden regalar dos minutos de respuesta si quieren solamente concéntrense en una de las preguntas le cedo la palabra muchas gracias Lilia por tu respuesta no nos da tiempo ahorita de comentarla interesantísimo lo que comentas de los robots le cedo la palabra a Annalie Pope gracias en cuanto a mis recomendaciones para jóvenes en base a mi propia experiencia personal cuando empecé a trabajar en este tema la verdad no sabía lo que estaba yo haciendo o sea quería hacer lo correcto pero simplemente no tenía idea de lo que estaba haciendo y lo que más me ayudó fue que mis ancianos fueran mis mentores y me permitieran establecer redes porque yo inicialmente no conocía a nadie más que trabajaba en este campo entonces me sentía muy desconectada del resto de la sociedad en términos de lo que estaba tratando de hacer entonces fui a una conferencia nacional y ahí conocí a personas de toda Australia que estaban haciendo la misma labor que yo y me hizo sentir que que bien hay más personas que están haciendo lo mismo me están ayudando me están asesorando están transmitiendo sus habilidades y sus conocimientos a mí porque todos tenían muchísima compasión hacia mí y me querían ayudar en lo que pudieran entonces definitivamente es importante establecer una red de gente que están trabajando en el campo de las lenguas eso es muy importante la relación que yo tengo con una de mis primeras mentoras es impresionante y sigo hablando con ella muy constantemente otra cosa que les sugeriría es que empiecen a promover a los jóvenes ya sea a través de un pequeño artículo o escribiendo un pequeño perfil de estos jóvenes porque todos están haciendo una labor maravillosa y lo debemos de compartir y mostrar cuánto agradecemos el trabajo que han hecho y pues con eso creo que vamos a alentarlos a quedarse trabajando en este campo y con eso concluyo muchas gracias Annalie creo que sí tiene que haber más influencers en social media influencers en la internet y más influenciadores que hablen lenguas indígenas ahora pasemos el micrófono a Rachel probablemente recomendaría cuando yo empecé a aprender mi propia lengua porque yo lo hablaba en términos generales pero quería aprender más acerca de mi lengua y por eso decidí trabajar en el ARDS porque eso me da una plataforma para todos los jóvenes para que podamos aprender acerca de kuramai que significa las lenguas de nuestros antepasados las lenguas de nuestra antigüedad y ahora sigo trabajando con ARDS y ahí estoy aprendiendo mucho acerca de las lenguas en las que no hablo a veces nosotros como jóvenes no entendemos lo que están diciendo nuestros ancianos porque las lenguas en las que se están comunicando son muy antiguas entonces lo que hace ARDS es que tienen una serie de grabaciones grabaciones e historias y nos podemos sentar y escuchar las grabaciones y trabajar con ellas eso es algo que nos ayuda a aprender al mismo tiempo que estamos trabajando entonces yo sugeriría que hicieran algo parecido lo que hace el sistema ARDS e incorporar plataformas digitales otro ejemplo sería lo que hace la universidad de Charles Darwin quienes han desarrollado un pizarrón en donde los que pueden usar cuando no encuentran algo en su propia lengua en los portales por ejemplo entonces esa sería otra recomendación y por ejemplo en el idioma de mi madre guarani estamos desarrollando una plataforma en esa lengua que está basado en parentesco y en identidad pero bueno ya me podré referir referir a eso en alguna otra ocasión pero esos son los tres ejemplos que yo les daría porque están haciendo un muy buen trabajo con las lenguas ciertamente es importante muy importante involucrarse en el aprendizaje y el estudio de esas lenguas en la documentación y importante que se involucren también a las instituciones educativas en el desarrollo de plataformas de aprendizaje de lenguajes bueno ahora le cedo la palabra a Joaquín Joaquín eres el último en responder esta pregunta adelante bueno yo creo que recomendaría ampliar una red de activistas digitales para que pueda de esta manera compartirse herramientas entre las y los que nos dedicamos a hacer esto y también por el otro lado que bueno si bien ahorita hay comunidades donde todavía el acceso al internet es muy difícil como potenciar eso desde ya sea desde el estado desde las comunidades el acceso al internet pero también dándose esa oportunidad de decidir si acceder o no a internet si conectarse o no y de qué manera conectarse y la otra alternativa es las internets comunitarias las redes de internet para compartir información crear nuestras propias redes sociales dentro de las comunidades que ya contando todas las comunidades pues van generando más hablantes de la lengua y entonces puede crearse otra red de internet con contenidos más en nuestra lengua no necesariamente estando dentro de la propia internet como tal esa es otra opción que recomendaría y que se diera ese apoyo a las instituciones educativas que estén desarrollando estos esfuerzos a las comunidades a las personas para poder desarrollar esos proyectos e iniciativas para sus propias comunidades creo que eso yo aportaría muchísimas gracias Joaquín y bueno hoy tuvimos el enorme privilegio de conocer varias experiencias y la manera en que la resistencia de los pueblos originarios toman con las nuevas tecnologías como estas nuevas tecnologías articulan pues nuevas resistencias nuevas luchas nuevas elecciones algo que acabas de decir Joaquín es importantísimo elegir cómo cuándo y con quién y de qué manera te conectas al internet hay que democratizarlo y parte de esa democratización del internet tiene que ver con estas resistencias y estos trabajos que se están haciendo en el mundo entero bueno estamos ya a punto de irnos esto está interesantísimo estoy segura de que todos tienen muchísimas ganas de saber más recuerden que en nuestro chat interno están colocándose todos los links de lo que se ha mencionado las preguntas que tienen ahí al respecto no veo ninguna pregunta en el hasta ahora todo el mundo están mandando muchos saludos muchos agradecimientos no sé si Eddy encuentra algún mensaje en YouTube no aquí hay una cuál es la situación del Maya Mopan en Belice ¿alguien puede responder esa pregunta? Eduardo Corral esta Maya pregunta cuál es la situación del Maya Mopan en Belice al parecer no tenemos a ningún Maya hablante de Belice aquí no creo que se pueda responder esa pregunta por ahora ya encontré preguntas muy bien a todos los panelistas sus proyectos de preservación toman en cuenta las iniciativas de publicaciones literarias y hay algunas que se están realizando a qué problemas se han enfrentado cuáles son las oportunidades y fortalezas y si todavía existen esos esfuerzos pueden compartir las ligas por favor bueno puedo yo responder esa pregunta están preguntando sobre literatura e iniciativas de publicación y si están pasando Annalie comentó que están tienen un programa de Annalie y Rachel comentaron que tienen proyectos de publicaciones los pueden encontrar en las páginas de sus proyectos y bueno en México también existen varios proyectos editoriales independientes autogestivos yo por ejemplo dirijo uno aquí desde el suroeste de la Ciudad de México que busca promover la lengua náhuatl variante de mi comunidad y los problemas que se encuentran pues son muchos el primero que puedo decir es la especialización y la profesionalización del trabajo editorial en lenguas originarias tenemos muchísimas desventajas todavía por ejemplo para muchas de las lenguas no existen los caracteres es decir las tipografías especializadas para escribir en esos idiomas porque las tipografías también están hegemonizadas solamente existen en inglés o en chino o en árabe o en español y para todas las lenguas de nuestro país por ejemplo no existen tenemos carencias por ejemplo en la corrección de estilo en cada lengua que es una especialidad que ya existe en las lenguas hegemónicas para hacer edición y bueno ya hay proyectos que se están haciendo colaborativos de intercambio de revisión de ilustración y de sobre todo empezar a utilizar las herramientas libres para ilustrar para editar para publicar e intercambiar estas publicaciones no sé si alguien de nuestros invitados tenga alguna experiencia en particular y quiera compartir algo al respecto bueno pues al menos aquí en lo que es yucatán hay bastante material literaria incluso hay libros que son como que los primeros escritos o las primeras compilaciones estamos hablando de los ochentas más o menos que ya se están digitalizando y ya lo pueden encontrar en las en las redes o en algunas bibliotecas públicas del estado en cuanto a creación literaria al menos en yucatán si está hay un gran avance por así decirlo el único reto que hay por lo que decía que aún se está haciendo de manera bilingüe aún no se logra romper eso de que sea totalmente en idioma maya por ejemplo bueno al parecer no tenemos más preguntas alguien nos dice muchas gracias por compartir sus conocimientos excelentes aportaciones pues bien creo que hemos llegado al final de esta presentación muchísimas gracias a nuestros invitados en Australia que están en la mañanita hablando con nosotros de día ellos viven en el futuro nosotros estamos en el pasado allá ya es 14 de julio aquí es 13 de julio habían estado en un panel donde había gente del futuro pues aquí tenemos a dos personas del futuro y bueno queremos agradecer que nos hayan acompañado a este webinar que forma parte de Global Voices Insights organizado por Raising Voices en colaboración con First Languages Australia y el generoso apoyo de la Embajada de Australia en México los quiero invitar a todos a que visiten nuestra página web Global Voices at Global Voices dot org o Global Voices punto org para que puedan leer pues la cobertura de todos los eventos de todas las entrevistas y quiero que sepan que es una es un sitio web que está traducido a cerca de 30 lenguajes del mundo entonces ustedes pueden incluso inscribirse en la en las en el correo de cartas mensuales y van a recibir todas las semanas un pues un noticiero de y un insight de lo que pasa en el mundo de los activistas digitales también les quiero decir que nos pueden seguir en la cuenta de Twitter en at Global Voices at Racing Voices y también en Facebook y YouTube muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y tuvieron paciencia con este cambio de idiomas agradezco muchísimo a nuestros invitados muchísimas gracias por compartir sus experiencias sobre todo por inspirar a las nuevas generaciones estoy segura de que muchos jóvenes están viendo y van a ver estos este webinar y es justo para ellos que está pensado para que sepan que hay herramientas que hay comunidad y que la manera en que el internet se entiende desde las comunidades es es de intercambio de de compartir saberes de compartir experiencias de intercambiar y de hacer que que este mundo en el que vivimos sea mejor y de que tomemos el internet también para todas esas lenguas que han sido minorizadas injustamente les agradezco mucho pasen muy buena noche pasen buen día quienes están en Australia y bueno nos despedimos muchísimas gracias por acompañarnos gracias 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 Gracias.